Pero Cuts No, no Ahí hay unas escaleras Ah, mira, ya sé Donde está la semilla Vale Vale Qué fe, tío, no darnos cuenta de la puta semilla Vamos a guardar Creo que ya sé Donde está la semilla ¿Para qué sirve la semilla? Me restaura un poco los peces Y luego puedo hacer un objeto con ella No me di cuenta Vamos a estar por aquí Porque hay unas escaleras aquí al fondo Guau, no me dio por investigar esto ayer Ha sido una efe Culpa mía totalmente Sí, la semilla está ahí, desde luego Mírala Ahí está la puerta de la semilla Aquí también hay sombras Igual está protegiendo algo Parece bastante fuerte Tendremos que asegurarnos de estar listos Al menos estamos a tope Y acabamos de guardar Así que Ya nos lo pondrá difícil Todo listo Vamos allá ¿Qué hacéis aquí? Bueno, ya que estáis Será vuestro fin Esto tenía que estar hecho de ayer Pero bueno Ahí viene Preparaos Hostia Estás guapa Está mola Es un león Con una cola de alien Por alguna razón Que nadie comprende Pero bueno Absorbe fuego Absorbe fuego Resiste nuclear Débil a hielo Nos curamos Crucelar Crucelar No Lo ha bloqueado Pero no No resiste No A él No Precisamente A él No Bueno No pasa nada Vale Vale Con este No tenemos hielo Contra Tenemos hielo Contra Matadores Débil A El otro Que tiene más buffo Es débil A Abiento No tengo hielo A uno solo Con Este Así que Podría usar el buffo A Enseñárselo Si no sale No lo puedo ver Tiene que salir Por sí solo No ha salido A ver A lo mejor sale En el combate Contra el boss A ver si sale No sé Ojo Level up Maravilloso Ojo Level up Posible A me de Infligir Sueño A todos Los enemigos Lo cambiamos Por esto Que es a uno Why not Vale Voy a tener que recuperar Algunos pez con joker Posiblemente Pero bueno Ahí está la Semilla Lo dicho Ya las tenemos Todas Recuperados Ahora se fusionan Las tres Y esto se lo tenemos Que dar A José Tal de gula Por lo que veo Están tirando Por los siete pecados Capitales Lujuria Vanidad Bula Están tirando Por los siete pecados Capitales A la hikeras No way José José Cats José Siempre José Tenemos que recuperar Algo de pez Con joker Yo creo Podría ir Con esto No Vamos a recuperar Pez Por si acaso Vamos a guardar También José va a ser El meme De este juego De este juego Vale A por él A ver Cómo será La mecánica De este tío Hay cuatro Ese escaneciro Nos estaba esperando No podemos ver el tesoro Qué cojones Una caja fuerte Eso no estaba ahí La última vez Que vinimos Ha cambiado Toda la sala En un instante Supongo que por algo Este palacio Es un banco Saludos Bienvenidos a mi banco Privado Qué sorpresa Que hayáis llegado Hasta aquí con vida Tenéis mucha suerte Suerte No seas ridículo Vamos a Despertar Tu corazón Y hacerte confesar Todo lo que has hecho Así salvarás Aquellos Que llevan años Sufriendo por tus actos Sabandija Hasta la paz Malacuesta Lidear contigo Así que esto Hará que todos Crean en nosotros Los que tienen el poder Explotan a los demás Por dinero Así funciona este mundo Ryuji tiene un problema Con que todo el mundo Crea en él Aceptad vuestro destino Como fuente de mi riqueza A más Que así funciona el mundo Tienes que estar Mahara A mi también Se me impuso eso Me tocó tragar Mucha mierda Y ahora es mi turno A aprovecharme De los demás Da igual No crees Que te estás desquitando Con la gente equivocada Qué asco de tío No importa Si sois inocentes O no Solo los inteligentes Llegarán a la cima Los fuertes E inteligentes Devoran a los débiles Es el orden natural De las cosas Los moncosos Que os creéis Todo lo que veis En internet En internet Sois la presa perfecta No tienes remedio Los tontos siempre se dejan engañar Tienen que pagar por su idotez Y así Lo he saltado sin querer Y si no aprenden Pues Nanai ¿Qué tal? ¿Cómo va el sábado? Pues el sábado bien ¿Y qué horas el sábado? Bien He comido pizza Que sobró de ayer Y cenaré pizza Pero he jugado al Soma Que ha estado súper chulo Le he dado un par de sustos Que la madre que lo parió Y ahora al persona Otra vez ¿Y tú? ¿Tú qué tal? Supongo que no tiene sentido Deciros nada Idiotas Aquí termina mi clase magistral Espero que estéis listos Para trabajar Aquí como esclavos Durante el resto De vuestras vidas Sí, hombre Sí, hombre Estás guapo, chaval Esto es indignante Caeré sobre vosotros Y os robaré Hasta el último céntimo ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Nada Se transforma Vale ¡Ah! ¡Qué asquito! ¿Qué mecánica tiene este pavo? Ser joven es un desperdicio. Sois ilusos y temerarios. Y lo peor de todo es que no os dais cuenta de lo estúpidos que sois. ¿Cómo no iba a aprovecharme de semejante idiotez? Dejad que os presente. Aquí tenéis a mi robot guardián. Es una mosca cojonera, macho. ¡Es un cerdo! ¡Es una bucha gigante! ¿Esto es para morir? ¿Un cerdo? Un cerdo, es Cerditrón. El mecandroide defensivo modelo porcina de mi palacio. Enfrentarse a mí es un delito muy grave, lo sabéis. Y dos todos en el infierno. Mierda, no esperaba que se sacara algo así de la manga. Yoker avisa para que nos reagrupemos si crees que estamos en desventaja. Esta cosa es gigante. Si nos atacan mientras tenemos poco aguante, no sobreviviremos. A ver, es un cerdo mecánico. Debería ser débil a rayo, ¿verdad? Debería. La lógica me dice que sí. Pero algo me dice que no lo va a ser. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando. No lo ha sido. Tú hagas una jaula de Faraday. Sí, tiene sentido. Entonces debería ser débil a fuego y hielo. Pero tampoco va a ser. ¡Fiesta de misiles! Habrá que ver la mecánica del juego. Volcán ocular. No, 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 no. ¿Por qué atacas tanto? ¿Por qué atacas tanto, cabrón? No, 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 no. ¿Cuál es el que queremos hacer? ¿Cuál es el que quiero hacer, tú? No. ¿Lo hemos hecho antes? ¿Cuál era? No. Venga, ¿cuál era, tú? No. Este. De traja. No, 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 no. Quieto. Este. Prueba con tipo lucha. Fuego no. El fuego no ha servido. Vamos a empezar buscando su debilidad. Si nos mata, por lo menos la sabremos. A ver, físico. Nada. Y a distancia. Bueno, no lo bloquea. Me estáis hartando, críos del demonio. Antes llamasteis cerdo a mi Cerditrón, ¿no? También os referíais a mí. Si es así, os haré pedazos. Vamos, Cerditrón. Forma Super Vip. Ahora vuela. Tiene que haber mecánica. No me digas que va a aplastarnos. Tiene que haber una mecánica más allá de... Del cerdo en sí. El cerdo no va a tener debilidades. Ponle un caldo. Eso. El cerdo no creo que vaya a tener debilidades. No creo. Lo dudo bastante. ¿Qué pasa? A mi Cerditrón os da tanto miedo que no podéis ni hablar. Poc. Poc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maldición o viento! A ver, ¿tengo ataque de viento? ¿Podemos probar? ¿Quitamos una de encima? Tampoco Nada, nada, no va a ser débil a nada No va a ser débil a nada Hay que encontrar la mecánica ¿En serio va a volver a arrollarnos ese capullo? ¿Qué hacemos? ¿Intentamos distraer a Kaneshiro? Que alguien haga de cebo Le tiramos un objeto caro cerca ¿Qué coño le quieres tirar, gato? ¡Gañémoslo con algún objeto! ¿Qué es eso? Por el brillo parece algo caro ¡Cógelo, Zerditron! ¡Venga! Vale, no sé qué... Me he quitado Hay que ir dentro Tenemos que meternos dentro ¡Vaya! Con esta conseguiremos una fortuna ¡Qué suerte! ¿Ha funcionado? Ya no hay de qué preocuparse Y ya no puede arrollarnos Buen trabajo Sí, buen trabajo... Pero a medias, ¿no? No es débil a nada, lo dicho Lo dicho, tampoco resiste Pero bueno... Vamos a achetarnos Cuando nos carguemos el robot Supongo que la cosa cambiará ¿Y lo hacemos débil a fuego? ¿Ha funcionado? No, no ha funcionado eso Pues nada, vamos a pegarle con nuestros bichos más fuertes 32... 32... Esto... Tiene la política Tiene la cantidad Tiene la cantidad Tiene que comprarlo O la cantidad ¿Hace la cantidad Tiene la cantidad 107 No me convence hacer eso ¿Y Ferditron va a perder? No es posible Hola metabólica Ha fallado con todos Tómalo Ojito Buenas Hacho ¿Qué tal? No voy a gastar más energía No creo que deba Gas pavoroso No, no te atreverás No te atreverás Te he atrevido Se ha atrevido Se ha atrevido Aquí defiende Sofai Manta Di que sí Se ha atrevido El cabrón ¿Me puedo bajar la defensa? La finalidad fue revertida Ah, pues sí que ha funcionado Debería haberlo probado Au Efe 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 Me vuelve a atrevido Me vuelve a atrever Me he echado lo de No ¿Qué va a caer? Maldito miedo No lo ha hecho por miedo Vale, dos han fallado O sea, eso anda Vamos a cargarnos al robotito Debería subirme el ataque A lo mejor funciona Tengo que quitarme esta persona Es débil la misión Y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez el gas. No puedo permitir me atacar durante un turno entero. No me lo puedo permitir. Venga. ¡Rómpete! Vale, se ha roto. Eso es, me encargaré de vosotros yo mismo. Con dinero. Guardia especial. Se invocó un guardia a sueldo. Son moscas. Los he sobernado para que se ocupen de vosotros. ¿Qué os parece? Son raquete poderosos y raquete avispados. Muro infranqueable. Esto es lo que íbamos a encargarte de nosotros tú mismo. Gente, que cada vez son más, pero no podemos permitir que nos afecte. Vamos. ¿Me vas a dormir, cabrón? Debería haberme cambiado los accesorios. ¿Qué? No me doy cuenta. Se mata al solo. Sí. Lo ha bloqueado. Hay que pegarse con el muro. ¿Y si los dormimos? Si no están despiertos, no podrán interponerse en nuestro camino. Vale. Me gusta tu idea. Espera. Espera. Resiste. Bloquea. Mierda. Joder. Había fallado muy bien lo de dormir, no sé. Asa. Eh. Se ha quitado, cien de vida. Se ha quitado cien de vidas, si me hace eso. Se quita cien de vidas, si me hace eso. No sé por que digo riva. Le quita cien de vidas, si me hace eso. Le quita cien de vidas, si hace eso. El señor inteligente. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No hay ni rastro de sus esbirros Las relaciones basadas en el dinero No son nada si no hay pasta de por medio Mierda, la he cagado Te has quedado sin opciones ¿Por qué no afectas tu destino? Si es que lo hemos dejado en la mierda Está en la mierda Voy a curar a la peña por si acaso Pero está en la mierda 500 de vida, chaval ¿Lo has visto? ¡Vaya, hombre! Bueno, resiste daño Quería que Makoto se vengara ¿Qué pasa? ¿No vais a acertar ninguno ahora o qué? ¿Así? ¿Qué hay? ¡Hala! ¡No puedo! ¡Sin dinero yo! ¡Ah, ya lo tengo! Tengo unos ahorrillos dentro de Cerditrón Debo volver ¡Ojo! Tercera fase ¡Ay, el dinero! El dinero me relaja ¿Qué pasa, Cerditrón? Cerditrón va a explotar No, vale, pues ya está Y ya tenemos de nivel Yo creo que esta vez Vamos bien de nivel Respecto a lo que nos costó Madarame la primera vez Con este tío Yo creo que vamos bien de nivel ¿Eso es el tesoro? Canesiro No dejaré que nadie se lo lleve Es mi dinero Se lo ha robado a gente inocente Muy bien, saldaré mi deuda ¿Cómo que muy bien? Qué condescendiente Tienes razón Soy un idiota Pobre y encima feo ¿Cómo voy a tener una vida normal siendo así? Y gordo La culpa es de la sociedad Los débiles Está más central Una vida feliz Hagan lo que hagan Yo también soy una víctima Nada de esto es culpa mía Cuanto más hablas Más patético me pareces Solo quería un lugar al que pertenecer Lo entendéis, ¿no? Qué gilipollez Solo te rodeaste de gente Que pudieras utilizar Para conseguir dinero fácil ¿Crees que eres la única persona Que tiene que sufrir Que la etiqueten? Yo y todos estos Todos luchamos contra eso Pero no te preocupes Por fin tendrás un sitio al que pertenecer Un sitio en el que saldar cuentas Durante el resto de tu vida La cárcel Vamos a hacer algo con ese corazón tuyo Tan retorcido Y gratis Me alegro de que lo entiendas Ahora date prisa Y vuelve con el canesir auténtico En serio No tenéis ningún tacto Sobre todo con ese poder increíble Con estos palacios Podríais ganar un dineral Y hacerle lo que quisierais Al corazón de la gente No somos como tú ¿De qué sirve ese ingenuo sentido De la justicia? Ya hay alguien ahí fuera Aprovechando al máximo Lo que ofrecen los palacios ¿Eh? Voy a contar un secretito Alguien sin escrúpulos Usa los palacios De otra gente Para lograr lo que le da la gana No le importan las consecuencias Episodios de descontrol Desconexiones mentales Todo vale ¿Es la misma persona De la que habló La sombra de Madarame? Desembucha ¿De quién estás hablando? No os molestéis No sois nada en comparación Deberíais tener cuidado Encontraroslos Por casualidad Podría ser fatal Surprise Ya pensaremos en eso luego Agarra el tesoro No hay tiempo En ese caso Deberíamos llevar Llevarnos Ese grande Un momento ¿Qué? El puto gato Tío ¿Qué moscale ha picado? ¿Cómo mola esto? Yuhu Ser humanos Genial El gato Este Se le va ¿Eh? Es Es Hora reluciente Suéltame No deberías lanzar animales Ya vas Adentro con ello Rápido Puto gato Vale Todo listo Vale Ah Makoto Si que tiene carnet Ya no vamos Ilegales Con la furgoneta Puto gato Puto gato Puto gato Y la gente mirando En plan ¿Pero estos? Más bien ¿Tú también te lo has roto? Claro que no Lo normal Tenerlo partido No quería decir eso Es más peligroso Para nosotros Si todos nos están mirando Menos mal Que nadie se ha hecho daño Yo no diría nadie Es un maletín Y el gato está a la mierda Muy bien No nos hemos quedado Sin mangana Lo que voy a decir Es que no sé qué decir O sea Su ¿El tesoro? Está en rojo El gato El gato Y lo abrimos ¿Qué tal el cara o qué? Ahí tendríamos que preocuparnos De las cámaras de seguridad Tengo un lugar perfecto Ah Es verdad A mí también me estaba Despreciendo un café Hay que Hay que ayudar a Morgana Qué calor Mira el señor Con mascarilla Eso está cumpliendo Las normas Este lugar es muy tranquilizador ¿Has descubierto algo nuevo? Tiene un candado giratorio Necesitamos la combinación Para abrirlo Candado giratorio No lo sabía ¿Cómo lo has conseguido? Memoricé la combinación Lo he visto abrirlo Y cerrarlo muchas veces Al fin y al cabo Vaya Qué miedo Pero es una pasada Quema Oye Date prisa Y ábrelo ¿Cuánto es esto? Creo que cada fajo Es de un millón de yen 1, 2, 3 Hay 30 aquí dentro 30 millones de yen Incluso tras repartirlo Seguimos saliendo A 5 por cabeza A ver, a ver, a ver Que no somos ladrones De dinero Desde ahora solo voy a comer El mejor combinado De sopa de cerdo Ya podrías aspirar a más No es que quiera Acordaros el rollo Pero a vosotros Este dinero os parece auténtico ¿Cómo? Claro, es del palacio Del banco infantil ¿En serio? Supongo que esto representa Que todo era un numerito Para hacerse el duro Bueno, al menos Nos hemos quitado Un peso de encima ¿Qué quieres decir? ¿Qué peso nos hemos quitado Nos quita esto de encima? 5 kilos Pensad que la recompensa De los darandones Iba a ser quitarse Un peso de encima Qué gracia Un momento Aunque el contenido Era totalmente inservible El maletín está bastante bien Muy bien Pues vendámoslo Menos mal Que hemos solucionado algo Por cierto, Morgana ¿Ya recuerdas algo? No, nada de nada ¿Qué voy a recordar Con la hostia que se ha dado? Venga, se golpea en la cabeza Hecho que olvides aún más cosas Hablar es muy fácil Pero eres tú Quien ha perdido sus recuerdos ¿Tienes amnesia? Algo así Pero sí que recuerda Haber estado buscando tesoros Ah, pues espero que recuperes pronto la memoria Bueno, ¿ahora qué hacemos? Primero esperemos a que Canesiro despierte Esta vez se va a liar La gente le va a dar muchísima importancia Eso seguro Oye, ¿sabes lo que dijo Canesiro al final? ¿Sobre alguien sin escrúpulos? ¿Un criminal que usa el metaverso? Sí, eso también me preocupó Es inútil obsesionarnos ahora Esperemos a ver cómo va el despertar de Canesiro Quizá deberíamos no llamar la atención por un tiempo Nunca pensé que te oiría a ti decir eso Ya, ya ves Sobre mi solicitud ¿Cuánto va a tardar? Este incidente tuvo lugar en el instituto que supone que presides Ojo Ojo al director ¿Cómo dice? Debemos hablar de inmediato sobre la organización de Iferestafas que actúa desde Sibuya De acuerdo Espero que recuerdes quién te dio el puesto Nuestro otro gente nos dio una lista de candidatos al momento Qué distinto a quien yo me sé Sí, naturalmente la investigación debe continuar Hemos hecho todo lo posible, ¿no? Ahora solo tenemos que esperar los resultados Me pregunto qué pasará cuando despierte ¿Creéis que se entregará? Es probable Espero que se lo suelte todo a la poli Bueno, aún quedan cosas de las que preocuparse Pero creo que hemos actuado bien No sé Ah, que sí Al fin y al cabo era un delincuente en todas reglas Si hemos conseguido despertar el corazón de todo un malhechor Qué ganas de ver la cara que pondrá Ketchi cuando se entere Sinceramente yo solo espero que la gente se arme de valor Sin embargo aún hay una cosa que me preocupa ¿Te refieres a que alguien ha estado usando el metaverso con fines malvados? Sería totalmente imperdonable que alguien estuviera haciendo eso de verdad Ah, ya pensaremos en eso más tarde De momento vamos a esperar al despertar de Kameshiro Perfecto, buen trabajo, equipo Solo nos queda esperar a que lleguen los resultados Hoy hemos estado de lujo Nuestra imagen pública subirá como la espuma después de esto Por cierto, ya estaba en la tienda En el momento está sana Ahora tenemos consolas Un videojuego hará que pase el tiempo Pero mejorarás distintas estadísticas según a qué juegues ¿Los juegos qué? ¿Los juegos qué? Tenemos que hacer ganzúas Hay que hacer ganzúas Estás mejorando mucho Lo sé con solo mirarte F Maravilloso Venga, a dormir A dormir Vamos a dormir Ese Kameshiro era una verdadera lacra para la sociedad Igual que Kamosida y Madara Me dañaron y explotaron a otra gente Solo para satisfacer sus deseos Había personas en su entorno Que eran conscientes de sus fechorías ¿No? Me pregunto por qué harían la vista gorda ¿Por qué no lo impidió nadie? ¿Entonces es porque no tienen coraje? Los humanos son muy débiles Los humanos Oye, ¿de verdad crees que podré convertirme en un humano? Cuando toque el tesoro Recuperé algunos recuerdos He intentado olvidarlo Pero en realidad puede que no sea humano ¿Con quién te crees que hablas? Yo creo que no eres humano Ahora que lo pienso Tengo que ser humano Después de todo Yo soy el alma de los ladrones fantasma Yo creo que el gato no es humano Me resultaría muy raro Que el gato fuese humano No te conviene estar despierto hasta tan tarde Vamos a dormir ¡ah! ¡Ah!